Nos encontramos ahora en plena localidad de Uchucuray, donde ocurrió la matanza. Estamos apreciando en estos momentos como ya los cadáveres que han sido embalsamados están siendo trasladados a los helicópteros para ser llevados a Ayacucho. Para venir aquí hemos tenido que vencer la dificultad primero de la distribución que hizo el decano del Colegio de Periodistas, favoreciendo indudablemente al canal donde él abora. Pero podemos apreciar los instantes dramáticos en que los cadáveres de colegas caídos en el cumplimiento del deber están siendo embarcados en los helicópteros para ser llevados hacia la localidad de Ayacucho. ¿Papá, yachachichu castellano? No, señor. No, señor. No, señor. ¿Cómo fue? ¿Y Mayma fue? ¿Cómo fue eso? No, 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 no. Comuneros como estos son los que habrían dado muerte a nuestros colegas cuando estaban en el cumplimiento del deber. El cuerpo que estamos apreciando corresponde al colega Jorge Sedano. El teniente gobernador ordenó que todo el mundo se levantase para capturar a los periodistas, en este caso. Ellos los habían confundido con terroristas. Los han confundido. Se está afirmando de que ahora de que nosotros nos retiremos, ellos serán agredidos y masacrados en venganza por los miembros de sendero. Y están haciendo abandono del pueblo. Es decir, nos estamos quedando solos, solamente con las fuerzas policiales aquí presentes. La gente está abandonando apresuradamente el lugar. Y dice que en la localidad de Orjoasi, a una distancia más o menos de 20 kilómetros, ya han llegado terroristas. Y de este pueblo han ido a darle auxilio para evitar que lleguen a tomar esta localidad. Por la alarma que se acaba de dar acá, ¿qué responde? También en la localidad de Paria, a dos cerdos a la espalda de este sitio. Y es que también han llegado numerosos terroristas armados. Y esa mujercita que hemos visto, ha venido a dar la voz para que el pueblo también vaya y los apoye. A esa comunidad, a fin de que no sea tomada. Es decir, aquí en Ayacucho, como se puede apreciar, la situación es tensa. La localidad de Paria está aproximadamente, ¿a qué distancia? En kilómetros. Hay que amar kilómetro con... Paria, 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 Paria. ¿Cuáles están 10, señor? Uno, unos 20, 25. Hay que, hay que, hay que. Está Purispa. Una hora y media caminando para ellos. Para nosotros sería más o menos tres horas. Gracias. Gracias. Gracias.